muy buenas amigos youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom continuamos hemos estado en un recuerdo nuevo el nacimiento de los sabios el juramento de los sabios vale y como dije en el anterior vídeo vamos a poner rumbo a este otro recuerdo creo que hay un recuerdo aquí no te lo estoy seguro pero vamos a estar hacia esa zona vale para ello vamos a viajar a este santuario el santuario de hilena ya lo hemos hecho pero vamos a ver si está por ahí cerca ese recuerdo y después iremos a la aldea Onaona que está al sur que cuando pasé refiro haciendo un santuario me parece que había un conflicto allí con enemigos para liberar la aldea y podemos visitarla y también a Telia quizás si no es de tiempo pues también lo hacemos en teoría es hacer dos recuerdos más y seguir avanzando un poquito antes de ir a los Goron que en dos capítulos o cosas así nos pondremos a rumbo a ello vale este es el santuario que está al lado del parque de Mipha al parque de la isla monte trueno vale pues no no sé si habrá un recuerdo aquí sí que me parece que de los cuatro sabios de los cuatro elegidos de breath of the wild la que más se recuerda es a Mipha y no tampoco tanto tendría que averiguar no sé si está pasando un poco el tema de los anteriores personajes entiendo que estamos en esto no sé por qué lo ha marcado no sé que hay realmente no sé por qué marqué hay realmente algo no sé por qué se pasa el tema si no me ha quedado muy claro hay cosas que no sé no sé por qué no sé por qué me he marcado el corazón ese ahí en teoría marco solo corazón los recuerdos Bueno, vamos por aquí Y ahora lo vemos Los anteriores ¿Qué ha pasado con las torres, Legia? ¿Qué ha pasado con lo otro? Hay muchas cosas que queda pendiente De veraz o de Wild Que no estamos Recordando como deberíamos de recordar A ciertos personajes Sidon, por ejemplo, no hace mención a su hermana Turelli no hace mención a A Revali, que era un gran Soldado y Miembro de los Orni Riju, por ejemplo No se acuerda de Urbosa en ningún momento Quiero recordar, vamos No está tan despistado Hostia, me he liado Tan despistado como para ello Es decir No sé por qué ¿Qué pasó con las torres, Legia? ¿Qué pasó con los anteriores santuarios? ¿Qué santuario no tengo hecho? Estamos al lado de Arcadia Aquí tiene algún recuerdo, fijo Aquí tiene algún recuerdo Quizás no me lo he pasado ¿Creéis o no? Hay cosas que dices O sea, si es que algún recuerdo Me cuente Cómo ha pasado todo esto Porque No sé por qué Marque aquello allí Pero ya lo averigué Bueno, pues de aquí De este lado No tenemos nada Tenemos más recuerdos Con calma Porque tenemos bastantes Más recuerdos marcados Tenemos este aquí Al lado de Ilia Y tenemos el de Una a Una Vamos a ir al de Una a Una Va Vamos a ir al de Una a Una Me dejas ir a santuario Sí, sé que morí No, no, no Me explicaré el otro día Estaba pensando Digo, pero esto Entiendo que han pasado ¿Cuánto tiempo ha pasado De verdad? De igual A The Days of the Kingdom Cinco años Tampoco puede haber pasado Diez años Porque los personajes A ver, no sé A lo mejor no envejecen igual El Tunelí Ha crecido Como cinco o seis años más Tampoco Una cosa escandalosa Aquí tenía esta gente Por eso puse El icono de De persona Para ver Qué es lo que Pasaba Vamos a hablar con ellos Este es el que me construyó La casa En Breast of the White Han destrozado Completamente la aldea Ahí tenemos Dos monstruos No podemos acercarnos Me siento observado Vaya ola ¿Has venido a visitar La aldea a una ola? Lamento decirte Que si valoras tu vida Será mejor que te deis Media vuelta En mi deber Como alcalde Proteger tanto a los vecinos Como a los turistas A mí un barco Directamente Puede que cueste Un poco de ver A las cosas Pero unos monstruos Han tomado la aldea No sabemos Si su objetivo Era robar la comida O qué Pero el caso Es que han decidido quedarse Han hecho lo que hayan querido En nuestras casas Está todo patas arriba Por suerte pudimos evacuar A todo el mundo A tiempo Y no ha salido No ha habido bajas Pero cada uno se ha ido Por su lado En busca de refugio A algún lugar De donde vivir Si pudiéramos echar A esos monstruos No yo podría reconstruir La aldea En un pispás No por nada Soy un maestro constructor Me da la sensación De que los monstruos Son más agresivos Desde que ocurrió La catástrofe Hay muchos más Antes Más que antes Y para colmo Ahora tienen navíos Y se han dado A piratería Además pensé Que vería algo así No podremos acercarnos Hasta que no quede Ni uno Es demasiado peligroso Invasión pirata A la borda Y esto le va Al link De Wind Waker De lujo Vamos con la ropa Ahí está Venga nenes Pa' ti Es una infiltración Espérate Aquí ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a activar La runa De Ryu Nos va a ir muy bien Quizás vamos a quitar A Tureli Y dejamos a la Ryu Así cuando andamos Una flecha Les pegamos En toda la cara Ven, ven, ven Ven Ven, ven, ven Hay muchos Hay muchos Hostia hay muchos Espérate Espérate que hay muchos Ryuu Ya se me rompe De lujo Todos son Buenas noticias Espérate Espérate, espérate Ryuu ¿Dónde estás? ¿Dónde me quedan las flechas? ¿Dónde me quedan las flechas? Hostia, pues el Tureli El Tureli quizás me va bien Un lobo Hostia, no te va a pegar No te va a pegar La espada que llevó La espada que llevó La espada que es un ¡Ah! Estamos conmigo con el tubo, no preocuparse. Vamos, ¿eh? Deja más fuerte, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Wa! ¡Wa! ¿Estás listo? ¡No! ¿Qué me ha dado? Un montón, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad con tu enemigo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad con tu enemigos! ¡Qué barbaridad con tu enemigos! ¡Y eso es! ¡Qué barbaridad! a la tía se me va a dar de rebote a la tía a 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 tengo un poquito más Rillo los blancos no tengo espada hay, 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 hay vale me voy a ir a decir ¡Venga, libremos una a una! Bonito este medio hawaiano. ¡Chulo! Mejor que me salga un petrarrof, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a investigarlo. ¡Vale! ¡Eh! ¡Wow! ¡37! ¡Son muy rápidos! ¡Vamos! 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 y 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 no se puede subir ahí y 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 te aseguro que te devolveremos el gran favor que nos has hecho con creces Atención todos este va a ser un nuevo comienzo para el de Adonaona a partir de hoy vamos a colaborar juntos para reconstruir este hermoso pueblo guay a ver si es verdad que lo hemos reconstruido vamos al recuerdo espérate que quiere hablar este conmigo a trabajar hasta parece que se respira mejor ahora que esos monstruos han ido estoy muy agradecido y la verdad es que ha sido todo un espectáculo verte luchar chaval has hecho un gran trabajo ahora me toca demostrar a mí de lo que soy capaz es un alivio que los monstruos ya no estén pero primero tenemos que reparar la aldea y si queremos que vuelvan el resto de vecinos eso dejarlo a mí puede que no lo sepas pero tengo un gran talento para la reconstrucción de casas además os lo debo por haberme acogido en vuestra aldea y por norma yo siempre pago mis deudas ni se me ocurriría dejarlos tirados será un placer para mí restaurar los bellos edificios de esta aldea como la tienda de premios y el restaurante el único problema que tengo en construir los materiales voy a necesitar muchos troncos y arroz de hirule quiero usar las palmeras como columnas centrales de las casas así que hay que sacar troncos de otro lado os ayudaré como dices no por favor eres muy amable pero ya has hecho bastante adhechando a los piratas no podemos seguir usando la generosidad de un forastero no digas eso ya que se ha ofrecido deberíamos aceptar su ayuda me caes bien chaval así que voy a permitir que seas mi ayudante ahora deja que te explique todo lo que tenemos que hacer empezaremos por reconstruir los cimientos de los edificios de los destruidos así que voy a necesitar que recojas 15 troncos pero no quiero que sean de las palmeras de la aldea esas voy a usarlas para dar los últimos retoques así que tendrás que sacar los troncos de otro lado ya voy a necesitar 20 haces de arroz de hirule para reparar los techos que se quemaron puedes confiar en ti para conseguirlo puedo confiar en ti para conseguirlo pero verdad si es que podrás gracias por todo me temo que lo único que puedo ayudar es hacer recuento de daños voy a llamar a este proyecto la reconstrucción de una a una que sea nuestro primer trabajo juntos tengo muchas esperanzas puestas en ti amigo lo de los troncos vale pero lo del arroz el arroz que tenía yo que he ingerido ese arroz ese arroz lo he comprado no se donde vamos al recuerdo veamos aquí ya media horita salvando a la aldea espero que este hombre pues haga algo y no se como tengo que llevar los troncos si se los llevo de una o que se los llevo los 15 troncos pegados y no toma los 15 troncos vamos a buscar primero el Pollock y después buscamos la lágrima vale que rara esta esta piedra no? esta muy brillosita si a plátanos tu es mas grande de lo que pensaba no? que rara esta piedra no? y te cuento al recuerdo de la de la que rara esta piedra no? el coladas que a plátanos que te cuento al recuerdo de la ¡Gracias! 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 ¡Va, no! A ver, no sé dónde sería que estuviera aquí Pero, acerca de enemigos Me dejáis tranquilo, eh, tíos ¡Me dejáis tranquilo, eh! No diré nada, eh ¡Suscríbete! Están lloviendo, tío, a la puesta. No llego ahí, eh. Hay algún... no hay ningún punto donde verlo está. Está súper raro. Y si fuera a ellos pondría el recuerdo al puntito, ¿no? Está súper raro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a hablar del exclarpe06. Muy bien Vamos a ver, no sé el recuerdo Bien, Zelda, aquí estaremos a solas ¿Qué era eso que querías decirme en privado? Lo ingenua que eres Vaya, me sorprende oírte hablar de esa manera No encaja con alguien que finge ser otra persona Ganondorf, se acabó la farsa ¿Creías que no sospecharíamos nada? No ¡Ah! 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 ¡Majestad! ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Sania! ¡Majestad! Entonces este recuerdo es el que tenemos antes justo del otro Claro, aquí ya tiene la gema ¡Muy guay! Me encantan los recuerdos, la verdad Pongamos rumbo Quita su corazón Ah, es la daga Y a ver, nos queda La torre de aquí no la tenemos hecha ¿Dónde está la torre de aquí? Ni idea, ¿no? Quizás desde... Esta tampoco la tengo Este es el de las setas Vale Hay que buscarla Voy aquí Vamos aquí a ver si encontramos la torre esa Que sea lo último que haríamos en este vídeo Vamos a hacer un recuerdo por capítulo Pues así No sé que estemos muy cerca del final Y tenemos que ir al subsuelo Tenemos que ir por hacer un capítulo exclusivo de excursión al subsuelo Todo oscuro, oscuro todo el rato El subsuelo ha estado media hora Nada más ¿Vale? Pues quemó la torre Esa no es No hay ninguna estrella No hay bastante que yo No hay bastante que yo No hay bastante que yo ¡Hostia! Me la doy, eh Es un oncólogo Agárrate con tu vida Me la doy, eh ¿Vale? Y con todo el vigor que llevo, tío, ¿se puede? Te da la sensación que cuando gastas más Cuando haces el impulso, gastas mucho más Por eso me quedo así a veces ¿Es azul? ¡Aguanta ahí, tío! ¡No me jodas, Lee! ¡No me jodas! Te voy a dar la vuelta entera, tío Voy a buscar una torre que... No sé dónde está la torre ¡Ya llueve! La hagamos, tío Ahí está Como se oculta no podían poner la torre también, ¿no? No hay una hada Sí, ya tengo una patada Aguinalizados ¡No te vaぞ! ¡No te va a volver! No es un interés No, lluvia para rato, ¿eh? ¿Vamos? Pásate, ya que no tengo. Es un horror, está justo en el medio de los tres sitios. Está en el peor sitio posible Hay zonas que hay un montón de santuario Y otras que no encuentro el santuario Vamos, nada alrededor Va a ir lloviendo Espero hacer viaje rápido y que desaparezca la lluvia La verdad Aquí vemos son Solecito Vale, es por aquí atrás ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, no No, no, no se puede Hostia, no, 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 no No arden 10 montones de leña 120 rupías Hace frío por culpa de la lluvia y lo use para calentarme No por pici ni nada 3 tiendas de campaña, 300 rupías Necesitamos más para que la leña y los Barbutos no sean mojes La construcción de la atalaya en clima de esta zona no es muy agradable Lleva muchísimo Vivía en la aldea una ona Estaban por cien unos piratas y empezaron a destrozarlo todo Mi familia y yo Logramos escapar por los pelos y nos refugiamos aquí Lo peor es que acababa de abrir un restaurante cuando llegaron esos malhechores Y una suerte era mía El negocio ganó bastante probabilidad Porque ofrecía comida exótica que mis clientes nunca habían estado probando antes Algún día podamos volver a nuestro hogar Vale, había uno que estaba mirando aquí la atalaya ¿Cómo estará la aldea? No he sabido el ver a gente andando bajo esta lluvia Bueno, la verdad es que nosotros no es que estemos aquí por justo Pero antes de la aldea una ona solía ser nuestro lugar Está salvada, hombre Es una pequeña aldea en la que se quedaron al sureste de aquí Solo tienes que ir por este camino y seguir los retreros Aunque recientemente llegaron unos monstruos que arrasaron con todo y nos echaron de la aldea El restaurante que mi mujer acaba de abrir, nuestra casa Ya no queda nada Los desalmados llegaron a un barco hoy, así que suponemos que son piratas Probablemente que no te vean si te acercas a la costa O atacarles sin dudarlo Vale, pero la atalaya, ¿qué hacemos a la atalaya? Ojo Esos huesos Tío, verdad Que agobio Ojo Sos Ojo 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 Ay, está lloviendo todo el rato Perdón, señora Pues no puedo tirarle fuego A no ser A no ser Voy a intentar la última cosa Voy a intentar la última cosa No se lo puede hacer un techado, ¿no? Y el novio se ha quedado al lado Y el novio se ha quedado al lado Yo no veo No veo, ¿dónde estoy? No me dio Bueno, me sirve Qué guay Bueno, es que hayan dos atalayas solo Así podemos ver mejor los recuerdos Y ahora voy a saltar El novio se va a beber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!